Hola a todos, mi nombre es Silvestre Lotero y hoy vengo a presentarles iRide, el auto eléctrico de Apple para 2032. Para el mismo se desarrolló una morfología aerodinámica con una fluidez inspirada a partir de la morfología del mouse. Eso fue una referencia que luego se transfirió al parabrisa y al chasis principal del vehículo. A partir de eso se trabajó una óptica trasera moderna que va de lado a lado del vehículo con una tipografía de la marca y ópticas frontales con una morfología agresiva equipadas con un led neón frío de alta potencia que brinda gran visibilidad. Se trabajó en los espejos y el carcaseo de aluminio, como también se integró un puerto de carga trasero el cual cuenta con una luz de estado para informar al usuario sobre la carga del mismo. Para abrir las puertas se utilizan las manijas laterales y también se puede ver un detalle de las llantas con un carcaseo negro brillante en el exterior y uno del mismo color del chasis en el interior. En la explotada se puede ver cómo está compuesto las partes principales del auto el parabrisa, el chasis, las ópticas, el asiento, el dashboard y el volante como también las baterías y los neumáticos. El interior del auto es minimalista y ordenado, con un diseño pulcro enfocado en una experiencia de usuario confortable y moderna, emblemático de la marca Apple, con una amplia pantalla ultra wide que va de lado a lado del torpedo, permitiendo al usuario utilizar múltiples acciones y aplicaciones. El volante cuenta con una morfología ergonómica y botones de acceso rápido a ciertas funciones. El apocasacabeza tiene en su interior un sistema de sonido integrado y los asientos se unieron para formar un asiento enterizo de mayor amplitud y confort. En conclusión, el vehículo cumplió con mis expectativas. Su morfología es moderna y elegante, referenciando a la marca Apple y sus grandes diseños. Muchas gracias.